bueno y aquí vamos a cosechar jitomates pequeñitos otra vez miren cuántos tiene ya bien Vean la cantidad de jitomates que tiene esta planta. Bueno, vamos a darle vuelta a la cerca para poder cortar los otros porque de aquí ya no se pueden cortar. Bueno, aquí estamos ya cortando el resto de los jitomates. Ahí pueden ver, ahí están los demás. Vean qué hermoso se ve. Ahí tenemos un poquito más. Bueno, ahorita que terminemos de cortarlos, todos les vamos a enseñar en la canasta qué tantos fue los que cortamos. Vean, aún tiene muchos jitomates para cosechar. Estos son todos los jitomatitos que acabamos de cosechar. También cosechamos ya unos tomatillos, verdolagas, un pepino y algunas flores de calabaza. Ahorita estamos a primero de julio 2020 y no va nada más la cosecha. Y bueno, aquí tenemos otro pepino que vamos a cortar. Vean, ahí tenemos el otro. ¿Y qué creen? Encontramos aquí otras calabacitas. Bueno, no sé si las pueden ver porque esa hoja de tomatillo lo están tapando. Ahí están, hay dos. Yo creo que vamos a cortar ya las dos porque la otra parece que ya no va a crecer tampoco. Vamos a cortar, una más. Y aquí de este lado tenemos otra. Esta sí está grande. Vean cómo está. Esta también la vamos a cortar. Vean nada más el tamaño que tiene esta. Bueno, aquí las pueden ver mejor. Cortamos cuatro calabacitas hoy. Dos pepinos, verdolagas y tomates. Flor de calabaza, tomatillos y un poquito de manzanilla. Vean cómo se ve ahorita allá el huerto. Miren las matas de calabaza. Hoy, quiero mostrarles algo. Vean lo que tenemos ahí. Ya tenemos dos calabacitas. A ver si crece. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y hasta la próxima. No.